Esto ha sido innovador en la provincia, incluso ha recibido las felicitaciones del Procurador. Es algo que ha hecho el Fiscal General junto con la Defensa General también, con la Asesoría General. Para que la gente entienda, es un habitáculo dividido por vidrios de seguridad, con cámaras que podemos estar de un lado los fiscales junto con nuestros secretarios, y de otro lado puede estar la Defensa junto con el Diputado, y en el caso de que la Defensa así lo disponga también para no tener ningún tipo de contacto con el Diputado, puede estar del otro lado de la medida de bioseguridad, o sea, del vidrio que lo divide, y nosotros incluso podemos estar desde nuestra oficina haciendo básicamente lo que estamos haciendo ahora, una reunión por Microsoft Teams, que es el sistema operativo que nosotros tenemos en el Ministerio Público Fiscal, y en la Defensa que nos dispuso. Y así que a través de ello incluso puede estar todas las partes que intervienen en una indagatoria, que es la medida, el momento de defensa que tiene el Diputado para hacer mención de declarar o no declarar, todas estas medidas pueden estar, con todas las medidas, digamos, la redundancia, de bioseguridad. Incluso cada vez que una audiencia culmina e ingresa a un servicio de limpieza, donde se hace toda la limpieza pertinente y conforme a los protocolos de salida. Así que celebro la realización y la construcción de esa sala de audiencias que nos permite a nosotros seguir trabajando con total seguridad.